Miro el reloj y a Pena iban a hacer la una Cuando yo le regale la luna, Maxi Villano Sus ojos parecen estrellas porque brillan cuando miran Si la beso a su boca sabe amar, que Dios me bendiga esa niña Hoy el luna y parece el sábado, el beso que me hice no se me olvidó Que Dios me bendiga esa niña Yo te quiero pa' mí, dime dónde estás, es que tú me gustas y me provocas Si me vas a besarte, te voy a besar, si me vas a tocarte, no te voy a soltar Bebé, avísame cuando te quede sola, avísame porque te demoras No esperaría hasta mañana, ni tampoco mis ganas Bebé, avísame cuando te quede sola, avísame porque te demoras Que ya se está acabando el tiempo, ya miro el reloj y a Pena iban a hacer la una Cuando yo le regale la luna, Maxi Villano Sus ojos parecen estrellas porque brillan cuando miran Si la beso a su boca sabe amar, que Dios me bendiga esa niña Hoy el luna y parece el sábado, el beso que me hice no se me olvidó Que Dios me bendiga esa niña Solo Dios sabe por qué te creó Tú eres como las estrellas que siempre brillan Tú eres como las estrellas que siempre brillan Sus ojos parecen estrellas porque brillan cuando miran Si la beso a su boca sabe amar, que Dios me bendiga esa niña Hoy el luna y parece el sábado, el beso que me hice no se me olvidó Hoy el luna y parece el sábado, el beso que me hice no se me olvidó Que Dios me bendiga esa niña Dímelo Chino Dímelo Chino Yonak, el black, que Dios me bendiga esa niña